Que en la Virginia Riva, Pueblo Nuevo, hay un señor que cada vez que se emborracha y usa su vicio, me amenaza con violarme a la hija y la mujer mía. ¿Cómo? Entonces vengo aquí al Ministerio Público, porque me tira piedra, ya me ha roto una pasora, y a la niña mía de un año y tres meses le ha caído piedra al lado y le ha rebocado. ¿Pero qué es lo que, cómo dice él? ¿A ti te lo dice? ¿A ti? Lo vocea y me lo ha dicho a mí, en persona. ¿Qué dice él? Que me va a violar a la hija mía cuando yo no esté allá y la mujer mía me va a quemar la casa. ¿Y tú y él han pasado algún tipo de intercambio? No, nada, yo ese hombre lo conozco, yo me mudé hace un año para allá. Incluso yo a él, a lo primero cuando yo me mudé, yo a él le decía, ven, bótame la basura, toma, algo. Y dejé de hacer eso y ahora él la ha cogido con eso. ¿Qué te dicen aquí? El Ministerio Público me dijo que para eso no hay denuncia. ¿Pero él tiene trastornos o qué? No, no sé decir, él lo que usa es su vicio y usa su problema. ¿Cuál es tu temor? Que le pase algo a la niña mía, a la mujer mía, porque a mí no, a la niña mía, a la mujer mía. Si le pasa algo, después que yo reaccione, que yo haga algo que no deba de hacer, ahí me van a buscar a mí. A raíz de que tú has dicho que las autoridades han sido indiferentes ante tu denuncia, ¿qué piensas hacer entonces o qué le adviertes? No, cógelo por mi caso y si me pasa algo, los culpables son ellos, cógelo a mi forma, porque ya yo vine. A mí me dijeron que antes de que pase algo, primero ve a la autoridad. Ya ellos saben que yo vine. Entonces, si después yo reacciono a algo que él me haga, después yo no soy hermano. ¿No te prestan atención? No, no me prestan atención. Me dijeron que es una cita y es la mujer mía que tiene que una cita, que lo van a citar a él, pero que eso no son vainas de cita. No son vainas que están acusando a una menor de un año y tres meses, a una niña. ¿Qué es lo que hacieron? Yo creo que eso es para reaccionar de una buena. ¿Dónde es esto? En la Virginia Riva, Pueblo Nuevo. ¿Tu nombre es? Starling Andrés Rosario Sosa. ¿Y la persona que está acusando a tu familia? Domingo Liriano, aliativo.